Doblajes, donde todos suenan excitados Algún stream reacciona a este video en vivo Primero, saludos al chat Y segundo ¡Alguien que saludó al chat! ¡Hola, chefar! Si tú logras ver este video totalmente, de forma neutral Voy y regalo subs a tu canal No puedes reírte, no puedes sentir cringe No puedes incomodarte sin ninguna reacción tuya, ¿ok? Que empiece El juego A veces me pregunto si aún tendré suscriptores que me siguen desde el año 2016 ¿No? ¿Ninguno? ¿Se fueron todos? ¡Jóvenes! Bueno, entonces, bienvenidos sean todos los nuevos suscriptores Y a ellos es que les debo dar contexto de lo que vamos a ver hoy Cuando yo les dije que el especial doblaje portugués 2022 en mi canal se viene Al ver estas escenas pensarán que lo dije de forma literal ¡Tocan el cuerpo! ¡Tocan el cuerpo! No quiero hacer desesperar más, así que señor editor, suélteme la intro navideña para este video Arranquemos con un clásico Con el primer doblaje portugués que encontré y les mostré en mi canal Debo decir de manera muy incómoda que esta escena me cambió la vida Pero no quiero que mi antigua audiencia, que ya me abandonó Piense que les he traído un compilatorio de los doblajes que ya vieron Hay nuevas escenas de otros animes Y en esta oportunidad cayó Caballeros del Zodiaco Esa forma, esos sonidos, esos gemidos, definitivamente es doblaje portugués Tiene esa caracterización pintoresca de no saber si grabaron esto como una parodia o si era profesional Si chicos, al final le dijo puto Pero tranquilos, porque Portugal es un país tan disruptivo que a sus niños les dicen putos Hay hasta libros que tienen la palabra puto enorme con una foto de un niño Es más, Cristiano Ronaldo alguna vez apareció en una revista como Como el puto maravilla Ahora que todos ustedes saben este dato Cuando tengan un amigo de Portugal seguramente lo van a trolear de muchas maneras Y todo por mi culpa Lo voy a acosar Esto suena a un proctólogo Explicando como se hace el examen del tacto rectal a toda una familia Y aquí el mismo proctólogo ya estaría haciendo el tacto rectal Miren, cualquier escena, pero te digo es que cualquier escena del doblaje portugués puede tener una explicación Podríamos decir que es un estilo, que es una técnica de actuación, mil excusas Pero es que Agumón no tiene ni un puto sentido Si en una fiesta se reúnen los doblajes del mundo y exponen sus trabajos sería algo así como Miren lo que hice wey Lo único bueno de México Junto a los burritos Joder, que bueno están los burritos Hostia, ahora mirad el mío Agumón te devoluciona ¿Por qué Agumón tiene voz de borracho pedófilo? Este es mi trabajo Y todos en la fiesta así mirando a Portugal con asco Y les pagaron Por eso les pagaron a Portugal y les dieron vacaciones pagadas Ay, ¡cabe se pone más! ¡Shh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cabe else pan debe más! ¡Ja, ja, ja! Cabe sort para más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Puede ser raro! ¡Acaciones pagadas! ¡Ay, ¡cabe se pone más! ¡Ja, ja, ja! Bien estos doblajes creo que Cristiano Ronaldo merece más reconocimiento Porque ha crecido de manera normal Y fue un puto maravilla Viendo esto en su infancia Y terminó siendo millonario Nosotros crecimos con doblaje de Mario Castañeda y somos pobres One Piece ya es difícil de ver, al menos para mi Con estos dibujos cuando lloran, así me vayan a linchar los fanáticos de este anime A mi me da risa, a mis amigos les da risa A Freddy Mercury también le daría risa ¡Gensei! Muchas gracias por los nueve meses No me parece gracioso que digas eso sobre mi Twitter Voy a tener que cojarme tu culo Pero tiene 10 años, Givel ¿Y? ¿Que no lo puedo romper el culo igual? ¡No, güey! Mira esto, mira esto, mira esto Y si a eso le sumamos el doblaje portugués Es completamente inviable Intentar ver el anime con seriedad ¿Por qué está mi boca abierta? Ainda no sale ¿Y continúa tu boca abierta? Ese comentarista portugués lo conozco Conozco su voz y no solo su voz Conozco su forma burlona de narrar Anime al que llega, anime al que se pasa por los huevos el guion Esto es de un loco, mis amigos Es de un loco No grites No grites, por amor de Dios Y no para de gritar ¡Es loco! Ese video lo hice hace cuatro años Por eso siempre les digo Tengo mucho material de doblajes Que ustedes pueden disfrutar en mi canal Los invito a todos a pasarse por mis listas de reproducción Que dejaré en la parte superior derecha de la pantalla Pero desactiven el bloqueador de anuncios Pues no sean putos ¿Era necesario darle esa voz a Freezer? Tengo entendido que en este doblaje Lo que quisieron hacer es ridiculizar a los villanos Para que el anime pueda ser transmitido en horario infantil Y los portugueses en los años 90 Llegaron a la conclusión Que la mejor manera de bajarle la violencia Era hacer que griten como drag queens ¡Vigeta! ¡Vigeta! ¡Fúñame! ¡Vigeta! ¡Fúñame! ¡Vigeta! ¡Fúñame! 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 ¡Stopebo! ¿Pallaste? Estoy vivo Cine ¿Pallaste? Estoy vivo Es demasiado bueno ¿Pallaste? Estoy vivo Todos tenemos un talento inútil Y me da mucha vergüenza decirlo Pero es que A ver ¿Qué dice el Soñor? Che Gible O no que en la convención de animes que fuimos Me pidieron foto Michan no me cree Yo Al único que le pidieron foto fue a mi Soñor Yo la verdad no recuerdo que te hayan pedido foto No Nunca vi a nadie que te pidiera foto La verdad Pero tal Si querés digo que sí Para que tu chat no Te crea o algo No sé Si querés Si querés digo que Que te pidieron 3, 4 fotos O algo así A ver A ver Siendo sincero Al Soñor si le pidieron foto Y hay una cosa Que me pareció muy graciosa Y es que Al Soñor O sea Un tipo Quería que el Soñor Se sacaba una foto comiendo un pancho Porque supuestamente es gracioso que sea gordo Tomás va a sacar una foto Pero Tomás comete el pancho Porque Porque es un gordo Que yo puedo imitar al doblaje portugués De Guiñu Y hasta lo hice cantando Me encanta tu doblaje Y me chata Cuando hacemos el cambio de tu te rellas Me vuelves loca de placer ¡Venga! Contigo quiero amanecer Doblando Esa canción se llama Agárrame las bolas cristal Y por alguna razón Youtube decidió que esa canción No debería monetizarse Oh Guiñu Agárrame las bolas cristal ¡Oh! Ya te esqueces que Tengo dos espectadores Que Camuso Caballero de armadura de oro Vesió mi destino Tal como mi mestre Caballero de armadura de cristal Si Me cerraron la cuenta Pero ya me abrí otra Mi armadura fue destruida En la grande guerra del Zodíaco Pero el sangue de los caballeros De una nueva vida ¿Estás viendo mi pato? ¿Estás viendo mi pato? Mi pato es lo que dice Hyoga Según el doblaje portugués A ver El que haya visto Caballeros del Zodíaco El que haya visto Caballeros del Zodíaco Sabe que Hyoga Jamás diría algo así Es que es el más emo De los caballeros de bronce Ay que mi mamá se murió Ay que se murió mi maestro Ay que se murió mi otro maestro Es el caballero más sufrido de la serie ¿Y tú crees que va a ser irónico? Pues no Y además esto es un cisne No es un pato ¡Estás pronto! Hace años Si yo hubiera escuchado A Sailor Mercury quejarse de esta manera Yo hubiera dicho muchas cosas inmaduras Pero el tiempo me ha enseñado a expresarme Ya no soy aquel Jefard Dime aburrido si quieres Pero no voy a decir que Sailor Mercury está teniendo su primera vez sin lubricación Dime aburrido si quieres Pero no voy a decir que le están haciendo el papanicolao con un semáforo Dime aburrido si quieres Pero no voy a decir que toda la selección de fútbol de Senegal Han agarrado a Sailor Mercury y le están Que yo recuerde a este personaje es hombre y se viste como mujer Pero creo que en japonés son mujeres que se hacen pasar por hombres Una vaina bien confusa Sobre todo porque en el doblaje latino hablan como hombres Y cuando se transforman hablan como mujeres Bueno a Portugal le importó tres carajos todo esto Y le puso esa voz Y en los años 90 O sea ese director de doblaje tiene unos huevazos A ver si cerramos los ojos e ignoramos la música de fondo Se escucha como si fueran unas nalgadas bien duras y bien dadas Con toda la palma a una drag queen Che Sheffar Has mencionado mucho a las drag queen en este video ¿Te cogiste una? ¿O uno? Si confirmo Es que ya para que huevos Ya que voy a decir ¿Saben que? Sin comentarios Mejor aprovecho en pedirles que vayan y le den al botón de like Escúchalo como te lo piden Y también dejen su suscripción Para que no se pierdan los próximos videos sobre doblajes Miren el botón de suscripción Escúchalo como te lo exige Y ojo que no me he olvidado del doblaje del conejo El próximo año voy a hacer el doblaje latino del conejo Y ojo que me dijo Promesa Só preciso de uns segundos para acabar com vocês Meus lindos Y ojo que me dijo ¿Está cantando ópera? Quiero que hoy todos se vayan a dormir pensando que en la mente de Cristiano Ronaldo En sus recuerdos Dodoria canta ópera Que sirva de consuelo para todos los que somos pobres Yo cenaré todos los días arroz con hot dog Pero al menos ¿Esa es comida de pobre? ¿Arroz con hot dog? No me digas que perdieron los nicks No me la contés así Hijo de puta Mob la concha de tu madre No me la contés Hijo de puta No me la contés No me la contés Debe ser porque el gordo Randle hizo algo ¿Qué hiciste? Y sí, gordo petero Hijo de puta El gordo Randle Uno de dos en triple Gordo infradotado Hay que matarte Gordo puto Yo no vi a Dodoria cantar ópera Mi vida es mejor de lo que parece ¡Qué vida de mierda! Ya me hicieron calentar Me voy a buscar unos chisitos Hijo de puta No se puede tener una vida tranquilo con esto No se puede tener una vida tranquilo con esto Una vez publiqué este clip en TikTok y se iba haciendo viral La gente pues ven esto y dicen Oye esto pasó en la televisión Pues obviamente vamos a pasar de la voz a la gente Y alguna señora habrá llegado a mi video y se escandalizó Porque me lo denunció Y este video decía así como que contiene contenido sexual Explícito, explícito decía TikTok Perdón pero sexual es la actividad que no tienen los haters Le expliqué eso en la apelación que no pasa nada Y luego TikTok lo revisó y dijo No, esto si tiene contenido sexual Y oh what the fuck weón Amigos y amigas, literalmente un chino de TikTok Revisó este doblaje y fue algo así Y no voy a negar pero si hay doblajes que suenan muy confusos Incluso en Latinoamérica Ese es un doblaje latino de Samurai X Hecho en Colombia Saludos a mis suscriptores de Colombia Básicamente el Portugal de Latinoamérica Se supone que ese personaje también es malvado en esta serie Asumo entonces que por esa razón le pusieron esa voz Porque esa es la lógica de Portugal Bacura no es malo Ya mi bacura es malo En mi Twitter publiqué ese video Y la gente está de acuerdo con que eso es un gato haciendo doblajes En Portugal todos tienen oportunidades de triunfar Hasta tus mascotas Pero ya suena como una cucaracha O sea ya entiendo el sentido de que quieren darle una voz insectoide si quieren Pero carajo es que no entiendo nada de lo que dice O sea no tiene gracia si es que el villano me va a decir cosas importantes para la trama Y no entiendo ni una palabra El doblaje portugués se encargó de que todas las escenas que tú veas y que sean épicas Ya no sean épicas O sea tu infancia no va a tener escenas épicas si es que lo viste en portugués de Portugal Y la escena final que ahora viene es una escena que alguna vez utilicé como un meme Un meme doloroso Puede ser cuando te meten un catéter por la uretra O cuando una mujer da a luz Al hijo de Shaquille O'Neal O cuando el protólogo resulta ser manco Es que los doblajes que les he mostrado ahora se pueden utilizar para muchos memes Uno de los mejores memes que hicieron en nuestra comunidad fue el siguiente ¿Cómo sonaría el grito de batalla de Águila Poderosa? Que vamos a tener el jueves 5 y domingo 8 de enero en vivo en mi canal de Twitch Jeffarlandia Se repartirán 150 dólares de premios entre los ganadores de las categorías novatos y expertos Si ustedes quieren participar solo deben unirse a mi servidor de Discord es totalmente gratis Dejo el link en la descripción de este video y también pueden consultarle cualquier duda a mi coordinadora de la comunidad oficial Cusita Ahí está su Discord para que la vayan a agregar y le puedan consultar Y es oficialmente quien nos va a ayudar a organizar a nuestra comunidad para eventos, dudas, decisiones Y así en 2023 vamos a estar más organizados y comunicados que nunca Ya saben, torneo de memes jueves 5 y domingo 8 de enero en vivo Todo esto que les estoy diciendo es gratis, Twitch es gratis, Discord es gratis Y pueden ser espectadores sin ningún problema y apoyar a sus memeros favoritos con sus votaciones Les dejo link Yo participé, ya gané Me apetece un poquito de Reddit Barca, jugá conmigo Tarkov Barca 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 Que increíble, eh No sé si se dan cuenta, pero Nadie está jugando Doki Doki En stream Mandate un meme funable y ganas Lo juego yo Es lo que pasa cuando marcas tendencia Yo cancelo No jodan a... A Comanche, muchachos. No rompan los huevos. Ya está. Ya está. ¿Qué mierda? ¿Quién cambió la foto? Menos mal que bajé porque debías... Se lo devolví. Se lo devolví. A mí nadie... Me bloquea. ¿Entendiste? A mí nadie... Me bloquea. ¿Entendiste? 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 Intercambio equivalente. Quiero ver porque me llegó algo que no lo puedo creer. Tiene que ser una... Tiene que ser mentira. Tiene que ser mentira. El fama. No puede ser verdad. 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 No puede ser verdad lo que acaba de pasar. Hay un tipo que literalmente por Instagram me dijo que era una mierda que no tenía amigos en la plataforma y que cuida a Darkrai. Y que cuida a Darkrai porque iba a ser mi único amigo. Y ahora el tipo en el mensaje que... En el coso que puse de a ver quién quería jugar conmigo me pone... ¿Juegas Darkrai? Qué joya de juego. Yo me apunto. No. No puede ser. No. No puede ser. No puede... No puede ser. 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 No. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No. No puede ser. No. No. No puede ser. No puede ser. Es que No lo puedo creer Me da hasta gracia, boludo El tipo me puteó Decía Sos una mierda Y ahora, ¿juegas Tarko? Qué joya de juego Yo me apunto Está buscando movida Está buscando movida No puede ser La vida La vida me tiene que estar trolleando a mí La vida no puede ser así conmigo Alguien está buscando movida conmigo Yo me apunto No puede ser, no puede ser No puede ser La vida La vida es La vida es un meme Y no estamos lindos para él No estamos listos para él Bueno, vamos a ver Och No puede ser No puede ser No puede ser Louction